Fuiste una verdadera molestia para mi, pero cuando algo es tan molesto, ver como fallece es lo mejor del mundo. Pues no pareces bastante complacido con tu resultado. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Solo alguien que quiere cambiar tu forma de vida a una más, como decirlo, normal, claro con una pequeña condición. Tienes mi atención canoso, pero que ni se te ocurra mentirme, puedo ver tus verdaderas intenciones. La condición es muy sencilla, quiero que nos ayudes a salvar el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Terminemos con esto mi ojos anómalos, acaba con su Gouki. Esto es imposible, como yo puedo perder contra un maldito niño. Eso es lo que ganas por encararme, mejor regresa a proteger la base junto a tus compañeros. Si señor Dragers, disculpe las molestias ahora mismo me voy. Y por favor informa que no hay luz en esta parte de la base, creo que los bombillos se fundieron. Ese fue un buen calentamiento para ser honesto, ahora necesito algo dulce, tengo un poco de hambre. Nada como café y algunos bocadillos después de un duelo, esto si que es vida. Parece que estás bastante cómodo Alister, te interrumpo. Su presencia nunca es interrupción para mi señora Cava, es más, me sentía algo solo. Pues menos mal, porque te tenía una encomienda específicamente para ti. Que bien, dígame que es lo que tiene guardado para mi. Es un duelista muy interesante, quiero que tu lo pongas a prueba, quiero ver que exprimas todo su potencial. Está bien, pero que tiene de especial para incluirlo al equipo. Ya lo verás, solo deja que lo llame, oye Aquiles, puedes pasar. Hola hola, es un gusto conocer en persona al famoso Alister Dragers. Vaya, y veo que me conoce. Claro, no podía creer de que formaras parte de este equipo, es un gusto, yo me llamo Aquiles Lancer. Igualmente es un gusto. Él es un mercenario, que ha aprendido a sobrevivir solo desde muy pequeño, pero hoy le ofrecemos la oportunidad de redimirse, así que espero que lo traten como a cualquier otro compañero. Vaya, lo siento mucho. No te preocupes, no todos tienen la suerte de ser privilegiados. Bueno, pues ya acabadas las presentaciones, ¿por qué no inician con el duelo? Claro, comencemos. Adelante. Duelo. Adelante, campo de duelo activado. Vaya, esto es nuevo para mi. A propósito Alister, no te confíes mucho, porque Aquiles te tiene guardado una pequeña sorpresa. De acuerdo, en ese caso iré con bastante cautela. Bueno, soy el invitado, así que creo que me merezco el primer turno, así que el primer acto comienza con mi artista amigo Calaver Acrobata, al este ser invocado de manera normal, me deja añadir desde mi deck a mi dragón del péndulo de ojos anómalos. Ahora colocaré una carta boca abajo, y colocaré a ojos anómalos en la zona de monstruos péndulos, y ya hecho eso termino mi turno. En la base final se activa el efecto péndulo de mi ojos anómalos, se destruye de la escala y ahora puedo añadir un monstruo péndulo de 1500 puntos de ataque, será mi sincrón de ojos anómalos. Vaya, ese movimiento es algo interesante, pero necesitas más para impresionarme. Es mi turno, robo. Invoco a mi colejo rescatador, y activo su efecto. Lo sacrifico e invoco desde el deck a mis dos masters, los draco asesinos. Y ahora es momento de la ofensiva, ataco con uno de mis masters a tu bufón. Vaya, comienzas de manera bastante agresiva. Ahora ataco directo con mi otro master. No tan rápido, activo mi carta boca abajo, llamada del artista amigo, niego el ataque, y puedo añadir hasta dos artista amigos cuyas defensas sumadas, sean igual o menor que el ataque del monstruo atacante, añado a mi unicornio y baterismo no. Ya estaba preparado para ese ataque, tal como pensé, no me detecciona. Logré reabastecer mi mano con ese ataque, pero no debo confiarme, el de seguro solo está jugando conmigo. Ahora sobrepongo a mis dos monstruos de nivel 4 para crear la red revestida. Señor del viento místico, alza tu poderosa espada y guíame en esta travesía. Invocación Sheet, rango 4, Valdry Majester, el draco asesino en ascenso. Vaya, no pensé ver ese monstruo, esto se pone cada vez más emocionante. Así es, lastima que tengo que terminar mi turno, pero en la fase final se activa el efecto de Majester, puedo añadir un monstruo péndulo desde mi deck, será mi dragón fantasma de ojos anómalos. Mi turno, robo. Creo que comenzará con la ofensiva, después de todo ya puede hacer la invocación péndulo. Bueno, ahora coloco en mis zonas péndulo la escala 2 de Artista Amigo Vaperis Mono, y la escala 8 de Artista Amigo Unicornio de Ojos Anómalos, balanceando del albor hacia el futuro, con este movimiento mi victoria aseguro. Invocación Péndulo, sal al escenario, ojos que reflejan la voluntad del guerrero, dragón péndulo de ojos anómalos. Otro Ojos Anómalos, es la primera vez que veo su holograma en batalla. Paso a mi fase de batalla, ahora ataco a tu Majester con mi Ojos Anómalos. Ahora se activa el efecto de mi Artista Amigo o Disolvedor de Ojos Anómalos en mi mano, cuando un monstruo péndulo batalla, esta carta se invoca especialmente desde mi mano. Y ahora ataco directo con mi Disolvedor. Un ataque verdaderamente impresionante, de verdad no lo vi venir. Y termino mi turno con una carta boca abajo. Este fue un turno impresionante, pero Alistair todavía no se ve preocupado, debe de tener con qué responder. Es mi turno, robo. Ahora coloco en mis zonas péndulo la escala 1 de Dragón Persona de Ojos Anómalos, y la escala 8 de Artista Amigo Unicornio de Ojos Anómalos. Gran péndulo tambaleante, te pido que me muestres el brillo que le da sentido a mi vida. Invocación péndulo, aparezcan mis poderosos sirvientes, Artista Amigo Dragón Boneda, Lector péndulo, el Draco Señor, y la mirada penetrante de mi alma encarnada, Dragón Fantasma de Ojos Anómalos. No puedo creerlo, es tu monstruo favorito, tu Ojos Anómalos en carne y hueso. Así es, mi fiel compañero que me dará a ganar este duelo, ahora mis Ojos Anómalos, ataca a su dragón. No tan rápido, activo mi negar ataque, con esto tu pase de batalla acaba. Me sorprendes, estás muy bien preparado contra mi ofensiva. Me halagas, pero hasta el momento solo he tenido suerte. Bueno, finalizo mi turno con dos cartas boca abajo. Mi turno, robo. Comenzaré activando el efecto de mi disolvedor, puedo fusionar monstruos en mi campo, utilizándolo él en lugar de polimerización. Fusionaré a mi Dragón Péndulo de Ojos Anómalos con mi disolvedor, Dragón de los Ojos Mágicos. Ilumina el escenario con tus poderes. Invocación de fusión, nivel 8, Dragón Péndulo de Ojos Rúnicos. Balanceando del albor hacia el futuro, con este movimiento mi victoria aseguro. Invocación Péndulo, sal al escenario, ojos que reflejan la voluntad del guerrero, Dragón Péndulo de Ojos Anómalos. Proteger sus monstruos para después fusionarlos y luego invocar por Péndulo, este chico es bastante habilidoso, no deja nada a la suerte. Parece que Alister se está empezando a preocupar, no me equivoqué. Aquí les será una gran adición al equipo. Bueno, ahora ataco con mi Ojos Anómalos a tu Dragón Moneda, y cuando mi Ojos Anómalos batalla con un monstruo hace el nombre de daño. Impresionante, y todavía queda el ataque del Ojos Rúnicos. Más bien diría ataques, cuando Ojos Rúnicos es invocado usando un material de fusión lanzador de concurros de nivel 5 o mayor puede atacar 3 veces, así que atacaré con él a tu Ojos Anómalos, tu lector, y directamente a ti. Además está el Efecto Péndulo de Baterismo Mono, le da 600 de ataque a Ojos Rúnicos durante la fase de batalla. Ese último ataque puede ser muy perjudicial, así que tendré que activar mi carta boca abajo. Activo mi robo defensivo, evito el daño y robo una carta. Ya me lo veía venir, sabía que no serías tan fácil de derrotar. Como sea, termino mi turno. Es mi turno, robo. Invocaré a mi camaleón enmascarado, cuando es invocado normalmente puedo invocar desde el cementerio un monstruo con 0 de defensa, será uno de mis máster. Espera, ese monstruo es un cantante, ya sé lo que viene. Adivinaste mi estimado, ahora afino a mi máster de nivel 4 con mi tuner de nivel 4, nacido del primer círculo del infierno, aparece irrabiando la misma fuerza del sol. Invocación Syncro, nivel 8, Arviente Dragón Rojo Archidemonio. Y ahora activo el Efecto de mi Archidemonio, destruye todos los demás monstruos en el campo, pero solo él puede atacar en este turno. Adelante Archidemonio, calcina a sus monstruos. Gran Péndulo Tambaleante, te pido que me muestres el brillo que le da sentido a mi vida. Invocación Péndulo, aparece mi poderoso sirviente, la mirada penetrante de mi alma encarnada, dragón fantasma de ojos anómalos. Al solo poder atacar con Archidemonio, no tiene caso invocar a sus ojos anómalos en posición de ataque, buena esa. Solo son 3000 puntos, adelante, atácame. Eso es lo que haré, ataco directo con mi dragón rojo Archidemonio. Es como una brisa cálida rozando mi cuerpo, a comparación del daño que yo ya te he causado. Es cierto lo que dices, pero recuerda que de todos los puntos de vida que me bajes, el único que importa es el último, y si no lo eliminas aún podré seguir luchando. Y con ese breve discurso termino mi turno. Sabes, esto está durando más de lo planeado por mí, ¿qué tal si pasamos al segundo acto, mi verdadero poder? ¿Eh? Tú también tienes la mirada del Péndulo. ¿Cómo que yo también? ¿Acaso conoces a más personas con este poder, o acaso tú? Así es, yo también lo tengo, parece que el director ha estado investigando más sobre tipos con este poder. Así es, como ya tenemos a dos con ese poder pensé en buscar un tercero, por fortuna no fue tan difícil, ya que en los barrios bajos de la ciudad, se estaban oyendo rumores de un asesino de ojos heterocromáticos. Maldición, esto no puede ser, es lo único que me hace especial, y ahora me entero que hay no solo una, sino dos personas con la misma capacidad que yo. Oye, tranquilízate un poco, eso significa que ya no estás solo, ahora tienes con quien compartir. No, esto no es justo, yo que he sufrido desde muy pequeño, me he ganado esto con esfuerzo, para que después me digan que dos niños mimados, también tienen el mismo poder que yo, a pesar de que no se lo merezcan. No digas eso, tú no sabes por todo lo que hemos pasado nosotros, así que no hables sin saber al respecto. Ya no me importa, lo único que me queda es demostrar, que soy el mejor usando la mirada del péndulo, así que seguiré con mi turno. Mi turno, robo. Balanceando del albor hacia el futuro, con este movimiento mi victoria aseguro. Invocación péndulo, sal al escenario, ojos que reflejan la voluntad del guerrero, dragón péndulo de ojos anómalos. Ahora invoco a mi artista amigo sincrón de ojos anómalos, y activo su efecto, puedo invocar a Baterizmono de nivel 5 desde la escala, y afinarlo con mi tuner de nivel 2, rosa bañada con el rocío de la luna, haz que contemple tu belleza. Invocación sincro, nivel 7, dragón de la rosa negra luz de luna. Y cuando es invocada puedo regresar a la mano un monstruo en tu campo, regresaré a tu archidemonio. Pero mi ojos anómalos aún me protege de tus ataques. No por mucho, adelante rosa negra, ataca a sus ojos anómalos. Ahora mi ojos anómalos, atacalo directo. No tan rápido, activo mi segundo robo defensivo, tú ya sabes que hace esto. Maldición, te salvaste ya por última vez, no me queda de otra que terminar mi turno. Hasta el momento Aquiles se había comportado, pero apenas Alister le enseñó su mirada del péndulo él se descontroló, en realidad le está afectando, pero no lo culpo, él de verdad ha sufrido bastante. Sabes, te comprendo, yo también pensaba que era único, que era especial, pero mi padre me abrió los ojos, me dijo que gente como nosotros ha existido desde hace mucho tiempo, y gente así existirá hasta el fin de los mismo. Ya basta de sentimentalismo, sigue con tu turno. Lo que quiero que sepas es que, no importa si eres único o no, lo que importa es lo que haces con tus capacidades, pero bueno, continuemos con el duelo. Es mi turno, robo. Gran péndulo tambaleante, te pido que me muestres el brillo que le das sentido a mi vida. Invocación péndulo, aparece mi poderoso sirviente, la mirada penetrante de mi alma encarnada, dragón fantasma de ojos anómalo. ¿Por qué el modo de defensa? No hay mucho más que pueda hacer con esta mano, es más defensiva que otra cosa, así que colocaré dos cartas boca abajo y terminaré mi turno. ¿Acaso te estás burlando de mí? ¿Pudiste destruir a mi dragón de la rosa negra sin ningún problema? Así es, pero por si no lo sabía. Los duelos son mi vida, y en la vida hay que tener cuidado donde pisas, ya dije que termino mi turno. Alistair no está para nada nervioso, debe de tener algo entre manos, no creo que esté tan tranquilo solo porque sí. Solo son un montón de estupideces, ya me tienes harto con tus lecciones de vida. Solo estoy tratando de calmarte, si sigues así vas a terminar haciendo jugadas sin pensar, te estarías perjudicando a ti mismo. Cállate, solo cállate y deja que prosiga con mi turno. Está bien, entonces parece que la única manera de demostrarte que soy digno de este poder es derrotándote, ya no queda de otra. Te diría inténtalo, pero ya no tendrás otra oportunidad. Mi turno, robo. Esta vez pasaré directo a mi fase de batalla, vamos dragón de la rosa negra, ataca a sus ojos anómalos. Vuelve a destruirlo. Activo mi negar ataque, bien sabes lo que esta carta hace. Maldición, entonces colocaré una carta y termino mi turno. Algo me dice que el final de este duelo está próximo. Es mi turno, robo. Escucha Aquiles, fuiste un gran oponente, pero esto tiene que acabar aquí. No digas eso, esto continuará hasta que yo me alce con mi victoria. Lamento destruir tus ilusiones, pero activo mi fusión de ojos anómalos. Con esta carta fusiono a mi mister en duano con mi dragón fantasma de ojos anómalos, bestia de ojos heterocromáticos. Vuela por el campo de batalla. Invocación de fusión, nivel 7, dragón vortex de ojos anómalos. Activo el efecto de mi rosa negra, puedo devolver a vortex a tu mano. No lo creo, porque activo mi golpe solemne, pagando 1500 puntos de vida puedo negar el efecto de tu rosa negra, y además destruirlo. Además se activa el efecto de vortex, puedo devolver a tus ojos anómalos a tu mano. No, esto no puede estar pasando, ahora solo dependo de mi carta boca abajo. Gran péndulo tambaleante, te pido que me muestres el brillo que le das sentido a mi vida. Invocación péndulo, aparece mi poderoso sirviento, la mirada penetrante de mi alma encarnada, dragón fantasma de ojos anómalos. Acabemos con esto de una vez, vortex, atácalo directamente. No lo creo, activo mi fuerza del espejo, lo siento, pero vengo de lugares donde es matar o morir, y créeme que no estoy dispuesto a morir. Yo tampoco estoy dispuesto, activo el efecto de vortex, devolviendo al master de mi extra deck al deck principal, puedo negar tu trampa. No, esto no puede terminar así. Adelante viejos anómalos, termina con sus puntos de vida. Yo, yo voy a perder, maldita sea. Y con eso el duelo se acaba, ambos lo hicieron excelente, me impresionan cada vez más. Esto no puede ser, yo, perdí. Ojalá y hayas quedado satisfecho, espero haberte demostrado que de verdad me merezco ser propietario de la mirada del péndulo. Ni siquiera lo menciones, eso ya está más que claro, con la demostración de tu fuerza estoy más que seguro que te ganaste ese poder con puro trabajo duro. Pues sí, así es, si me dejas contarte, pasé por muchas rutinas de entrenamiento muy estrictas, y en una de ellas, este misterioso poder nació. Si nos estamos poniendo sinceros yo también diré como lo obtuve yo, estaba teniendo un duelo, donde estaba jugando mi vida por dinero, y cuando estaba contra las cuerdas este poder llegó para salvarme el pellejo. Vaya, dos historias curiosas, pero debo interrumpirlas porque necesito decirles algo, verán, me llegan noticias nuevas, al tener un equipo en Ciudad Lace ya con siete integrantes, uno de ustedes tendrá que irse a Centroamérica a cubrir terreno en esa parte. La verdad me gustaría ser yo, ahí nadie me conoce, podré empezar una nueva vida, como una persona normal y honrada, pero también me gustaría pasar un tiempo aquí, me gustaría conocer a los demás miembros de los Iron Souls de Ciudad Lace. Pues estás de suerte, te enviaremos a una casa parecida a esta, será completamente tuya, pero todavía la siguen construyendo, estará lista en una semana, así que tienes todo ese tiempo para convivir con el equipo. Tiempo más que suficiente, así podrás conocer a todos los miembros del equipo. Tiempo más que suficiente, así podrás ver con el equipo. Tiempo más que suficiente, así podrás ver con el equipo. Tiempo más que suficiente, así podrás ver con el equipo. Tiempo más que suficiente, así podrás ver con el equipo.